Hola amigos, hola amigos, hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de cocina Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal El día de hoy tenemos un filete de pestado relleno de mariscos al papillote El día de hoy la técnica que vamos a emplear es el papillote o en español embapelado Esto se hace generalmente con papel aluminio pero se pueden emplear de otros materiales Esta técnica nos brinda una gran ventaja y es que va a conservar los jugos, los aromas y los sabores dentro del alimento Para el empapelado vamos a emplear filetes de pescado, pulpo, camarones Para decorar, limón amarillo, jitomate cherry, menta, o puede usar hierbabuena, queso crema, queso de hinebras, cebolla cortada, jitomate troceado, aceitunas, jugo de limón, sal de grano al gusto, ajo picado y mantequilla Para la elaboración de nuestra receta lo primero que debemos hacer es cocer el pulpo Pero para esto te recomiendo que veas mi video de la técnica de cocción el pulpo Una vez cocido vamos a emplear para aquí, para el empapelado, un solo tentáculo Proseguimos entonces con la limpieza del camarón Tomamos los camarones y le vamos a ir retirando las patas y de esta forma también le retiramos el caparazo Llegamos hasta la cola y se la vamos a dejar Ok, vamos a retirarle entonces el sistema digestivo Para esto hago una pequeña incisión y vean como sale completamente todo Vamos a hacer la otra atrás porque a veces nada más retiramos de una sola parte Listo Y ya está completamente limpio el camarón Proseguimos entonces la elaboración de nuestro platillo Vamos a licuar entonces la marinada Para ello vamos a emplear la mitad del jugo de limón Vamos a emplear un diente de ajo Y sal de grano Ya los ingredientes en la licuadora vamos a procesarlos Ya tenemos listo la marinada y la vamos a bañar los filetes de pescado con ella Quitafilamos y estamos listos para crecerlo Mientras se marinan los filetes por espacios de 20 a 30 minutos Vamos a ir haciendo una salsa Esta salsa lleva jugo de limón Ya el resto lo que queda Jitomate Ajo Queso crema Y sal de grano También vamos a licuar Una vez lista vamos a colar la salsa Para continuar el proceso de la salsa Vamos a colocar unos 5 gramos de mantequilla en la sartén Vamos a encender el fuego a que se funda la mantequilla ¿Por qué? Porque la salsa obtenida la voy a freír un poquito en mantequilla Ya caliente vamos a freír la salsa Caliente la mantequilla Sin dejar que la mantequilla se dore, se queme Esta vez nada más fundida y listo Ya está Ya la tenemos lista Así de espesa debe quedar Porque esto va a ir dentro del papillo Ya teniendo todos los elementos Ahora vamos a armar nuestro plato Lo primero que vamos a realizar es un poquito más de mantequilla Y colocarlo en el papel aluminio De la mitad O sea nada más Prácticamente es donde los filetes van a ir Una vez hecho esto Ya retiramos la mantequilla Tomamos los filetes que ya fueron marinados Se puede observar que cambiamos su coloración Porque el ácido va a desnaturalizar la proteína Y por eso ellos cambian su coloración Vamos a colocar los filetes de pescado Y les vamos a adicionar el jugo de la marinada resultante La salsa hecha de jitomate y queso crema Y vamos a esparcirla Ok aquí podemos apreciar que la importancia que tenía que quedara espesa esta salsa Le vamos a colocar Cebolla morada Y encima los mariscos El pulpo perfectamente cocido Recordándoles que si quieren ver la técnica de cocción pueden consultar mi video Y los camarones Los camarones están crudos Y los vamos a cocinar junto con el empapelado Le colocamos unas aceitunas verdes Y por último Queso oaxaca o quesillo O queso de hebra Ya deshebrado Tenemos que tener en cuenta que A la hora de montar el papillot Cuando lo abramos Así tal cual va a estar Entonces debemos ponerlo lo más bonito posible Pasemos entonces a cerrar el empapelado Para esto Bueno Tuvimos la precaución de colocar los filetes de la mitad Hacia acá Puesto que de esta forma se va a doblar primeramente Lo dejamos así Y vamos cerrando el papillo Vamos a ir haciéndole unos dobleces Una especie de dobladillo Al frente Para que Irlo cerrando Luego vamos a hacer A proceder del mismo modo En los laterales De este modo Vamos cerrando Totalmente el empapelado Para que Se mantengan Los aromas Y los vapores Dentro de él Ya cerrado así De esta forma Vamos entonces a Cerrar Y ya quedó nuestro empapelado Para la cocción Del papillot Puede ser A la parrilla O puede ser a la plancha O puede ser al horno Cuando nos va O cual va a ser el indicador De que nuestro La elaboración está Que se infle Va a empezar a A surgir vapores De dentro del empapelado Y este va a inflar Cuando esto pase Ya está Siempre debemos Tener en cuenta Que en este caso El empapelado Va a ser De corto tiempo ¿Por qué? Porque son filetes De pescado blanco Y camarón Que solo Tres minutos Cuatro minutos Ya va a estar Tenemos precalentado El horno A una temperatura De 160 grados Celsius Y voy a Colocar el Empapillot Dentro Para su cocción Recordemos Que aproximadamente Entre cuatro Y cinco minutos Depende mucho Del tiempo Pero debemos fijarnos Sobre todo De que infle El empapelado Pasemos entonces Al empapelado Para esto Vamos a emplear Un plato En forma de pez En forma de pescado Y bueno Vamos a tener en cuenta Algo A mi opinión Lo central En este plato Es precisamente El empapelado Solo colocaremos Unos detalles Puesto que Si no opacaría Realmente Al plato En sí Al plato Principal En sí Tenemos un jitomate Cherri Que le hemos hecho Una pequeña abertura Y vamos a colocarle Una hojita De Hierbabuena Vamos a tomar Unos limones Que vamos también A colocar En nuestro Plato Casi que al momento De estar listo Ya El empapelado Lo sacamos Lo sacamos Y lo colocamos En el Tornado Prácticamente al instante Vamos a abrir El empapelado Lo hacemos De esta forma En forma de cruz Al centro Y vamos a abrirlo Vean como sale El humo Como está perfectamente Cocido Este camarón Y así de bonito Se ve El empapelado Bueno amigos Ya llegamos al final De nuestro video Espero lo hayan disfrutado Tanto como yo Les recomiendo Mucho esta técnica Porque es muy sana Natural Mantiene la naturaleza Y obviamente El sabor propio De los alimentos Hemos empleado Pescados Vegetales Que es una excelente opción Para una buena dieta Nos vemos Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!